Bueno, ya estamos aquí en la plataforma MetaTrader 4. Vamos a entender cuáles son los botones, la parte más básica del MetaTrader, qué significa cada uno. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es quitar todo esto. Yo les recomiendo que dejen la pantalla en gris, de esta misma manera. Y vamos a los botones básicos. El primero es el lenguaje. Vamos a ver o view lenguajes y escoja el idioma que usted quiera. En este caso yo lo tengo en español. Ya el de MetaTrader se le reinicia y usted puede comenzar. Ahora, este botón es el más importante, se llama observación de mercado, es donde aparece todo el mercado que es disponible en cada servidor. Si usted tiene otro servidor, pues obviamente u otro broker, obviamente acá los datos van a cambiar. No es el mismo precio porque son servidores diferentes. Y segundo, los activos también pueden ser diferentes o variar en algunas cosas. En este caso, Pepperstone tiene aquí la scripto, tiene los indicadores, tiene algunos commodities, tiene todos los pares de divisas, el petróleo, el oro. Bueno, ahí está el Standard & Poor's, el Dow Jones. Bueno, ahí aparecen muchísimos. Entonces, ahí hay varias opciones. Clic derecho mostrar todo para que le muestre a usted todos los activos disponibles. Clic derecho spread para que le muestre a usted la última ventana, que es el spread. Recuerde que está medido en decimales. O sea, que el spread del euro dólar en este momento es 1.2. Usted la puede poner y quitar. Si la ventana se le sale del mercado, usted la puede volver a colocar acá en el e-list. Todos los botones son de poner y quitar. Otro importante es la ventana navegador. En la ventana navegador le aparecen a usted sus cuentas y ahí es donde usted puede ver su apalancamiento. Miren, el apalancamiento es 1.500. En este caso, la demo de 500 dólares que creamos en el video anterior. Sí, el navegador. Y la ventana terminal, que es esta, la que está a la derecha de la estrellita, es donde usted le va a aparecer acá abajo las operaciones, su historial de cuentas, la exposición que ha tenido en cada uno de los activos. Y aquí es donde va a poder manejar absolutamente todo. Aquí le aparecen sus posiciones abiertas, sus posiciones pendientes, y acá sus posiciones cerradas en el historial de cuentas. ¿Listo? El probador de estrategias para colocar nuevas órdenes. Y mire que todos los botones de gráficos están deshabilitados porque no tengo ningún gráfico. Yo simplemente vengo, agrego. El euro dólar lo arrastré. ¿Vieron cómo dice? Simplemente lo arrastré. Y aquí ya aparece el euro dólar. ¿Cómo hago para que me aparezca el blanco y negro? Voy a clic derecho a cualquier parte del gráfico. Propiedades. Esquema de color, black and white. Común. Estos tres habilitados. Gráfico de vela habilitado. Mostrar OHLC. Mostrar línea de ASC. Que es el OHLC Open High Low Close. ¿Listo? Y le dan a aceptar. Después le dan clic derecho. Plantilla. Guardar plantilla. Y lo guardan ahí mismo. No lo vayan a cambiar de nombre con este nombre. Con default. Así lo ponen. Default. Lo guardan. Ver que reemplazo. Y listo. Ya les va a quedar siempre el blanco y negro para cualquier activo que ustedes trabajen. Es muy sencillo de trabajar. ¿Listo? En este caso, pues ya estamos listos. Esos son los botones básicos. Ya sabe, aquí está el gráfico de barras, el gráfico de velas, el gráfico de líneas, zoom in, zoom out. ¿Sí? Básico. Para colocar, si usted quiere clic derecho, ventana de gráfico de otro activo, mire que le aparecen aquí dos puntos. Y usted simplemente viene aquí, puede colocar el mosaico, si quiere, con este botón. Esos son los botones plug and play. ¿Para qué sirven? Para que usted lleve el gráfico a lo último. Si usted no quita esos botones, no se puede devolver en el precio. De todas maneras, todos los gráficos que usted los va a analizar es en TradingView. Entonces no tiene ningún problema, porque aquí lo único que necesita es tenerlos siempre activados para poder trabajar las nuevas órdenes que vamos a colocar y listo. Sí, acá están los diferentes marcos de tiempo y aquí están las herramientas de dibujo. Hay muchas herramientas de dibujo. Usted puede sacar más herramientas de dibujo de esta manera. Clic derecho en cualquiera de ellas, personalizar, y acá les aparecen las demás herramientas de dibujo. También las puede quitar de las que ya está. Están todos los marcos de tiempo. Y bueno, eso es todo por el MetaTrader 4. Sencillo, básico. Usted también puede encontrar acá cómo agregar indicadores. Ya le muestro cómo agregar nuevos indicadores que son personalizados al MetaTrader 4, los diferentes marcos de tiempo. Y acá están los profiles, que nosotros no los utilizamos, pero los puede cambiar. Entonces, ahí está. Espero que les haya servido. Ya vamos al siguiente video para explicarle a usted cómo se pueden agregar los indicadores al MetaTrader 4 y cómo colocar órdenes en el MetaTrader 4. Saludos. Chau, chau.